¿Quieres saber qué renovaciones de plomería debe hacer en la renovación de tu proyecto? Pues bien, ¡comenzamos! Hola, mi nombre es Raúl Pimienta y en este canal encontrarás tips y herramientas para tu proyecto de construcción. Por lo tanto, una vez que hayas comprado propiedad y estés chequeando la parte de plomería, con suerte, en muchos lugares, acá en la Florida es raro, pero en otros estados te lo encuentras que tiene un sótano o un basement. Entonces, ahí, en ese sótano que tienes de la propiedad, vas a buscar qué tienes. Dices, bueno, ok, voy a chequear las tuberías, estás mirando, vas a buscar tubería de agua caliente, tubería de agua fría, el sistema de drenaje, todo ese sistema hidráulico que tienes en la propiedad, todo ese sistema de agua al sewer o alcalde de aguas negras. Entonces, estás chequeando todas esas tuberías, por lo general, la mayoría son de cast iron o son de hierro, como se conoce, son tuberías de hierro. Entonces, vas a ver que con el tiempo de los años y los años, esas tuberías se han oxidado, se han dañado y debes chequear todas y cada una de ellas, todas las que estén a vista, todos esos detalles, ya que eso te va a hacer visión. Propiedades viejas, probablemente, tienen ese sistema de cast iron o de hierro, ya que en la modernidad, lo que te va a encontrar es mucho el PVC, que en el caso del cast iron, si en el caso, le digo, usted quiere hacer la propiedad, la está haciendo por sus propios medios y no está rentando ningún los servicios de un especialista o un contratista en plomería, entonces lo que, en el caso del cast iron, simplemente uno puede hacer roscada, mover las piezas, qué sé yo, y entonces te da mucha facilidad ver hacia atrás. En el caso del PVC, o el PVC, no puedes hacer esto porque una vez que coges, mide, picas y lo pegas, ya, ahí está. Evidentemente, si te equivocaste, tienes que volver a cortar, pero bueno, no, lo que, evidentemente, la garantía en años es mucho mejor hacerlo en PVC que no hacerlo en cast iron, porque al final el cast iron siempre se va a ir cerrando, 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 y en caso del PVC, porque la molorcio va creando, daña la pieza, y en caso del PVC tiene esa ventaja, también se va reduciendo por toda la trupición, eso, pero es mucho menos, y el material es muchísimo, la vía es muchísimo más larga, entonces tienes que tener en cuenta esto cuando estás comprando la propiedad y estás haciendo tu renovación de plomería. Las modificaciones en la plomería que vas a hacer, no puedes estar cogiendo, bueno, tengo un pedazo aquí de cast iron, voy a quitar esto y voy a hacer otra conexión con PVC, tienes que, o sea, dice, bueno, evidentemente ves un pedazo que está dañado, va realizando, dice, bueno, esto está aquí está dañado, cómo estará lo otro, evidentemente, todo es el de la misma época, cuando están haciéndose, lo mejor es, quita todo, bota todo eso, y pon nuevo, ya que, todas esas piezas, todas las conexiones, todas las entradas, ponlo, quita todo eso, hazme caso, y ponlo todo nuevo, ya que, evidentemente, si una pieza ya está, está dañando la otra, entre uno o dos años, va a estar dando problemas, y entonces, si tienes esa propiedad, y la estás viviendo, entonces, ve, mira, tengo este problema, y luego, otro, es que si hiciste toda esta remodelación, hiciste nuevas conexiones, las pusiste, y evidentemente, tienes que, lo más seguro, vas a tener que pedir una inspección, ¿sabes?, vas a tener que sacar permisos, y demás, y demás, porque estás cambiando todo el sistema, y, ¿sabes?, por el código, tienes, debe estar revisando esto, pero tienes la tranquilidad de que no vas a tener problemas, y cuando tú vas a vender la propiedad, tú le haces saber, le dices, mira, yo cambié esto, se cambió esto, 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 mira todos estos opusos nuevos, que sea, y cuando está viendo, ¿sabes?, el real, tú no estás enlistando eso, y el cliente lo está mirando, en caso que chequee abajo, es, y dice, oño, espérate, todo esto está nuevo, o sea, se le quitó esto, esto, y entonces, mira, se hizo todo esto de trabajo, o sea, todas estas cosas le están dando valor a que la persona haga un precio, espérate, y no, me quito ese problema arriba, y si compraste la propiedad para vivirla tú, evidentemente, hiciste todos estos arreglos, te vas a tener la tranquilidad, que no vas a tener que estar un día, a las dos de la mañana, a correr, ay, corre, que se rompió esto aquí, mira, que está saliendo agua por acá, que se tupió, no sé qué, o sea, ya tú tienes ese problema quitado, y si estás viviendo la propiedad, siempre es bueno tener varios pedazos de PVC, tener la casa, tener pegamento, tener lija, diferentes tipos de cosas, para en caso de una emergencia, si lo haces tú, y tienes las habilidades, lo puedes hacer, si no, simplemente levantas el teléfono, llamas al contratista, y él vendrá ahí a arreglar las cosas, pero es para que tengas pensado, que si te gusta mucho hacer esas cosas, o hacer una extensión, voy a decir, mira, tengo una extensión de agua, la tengo acá, voy a llevarla allá, entonces, coges simplemente, hace una conexión de agua, compras tuberías, un dipolo, la llevaste, hasta donde el espacio de la minería, y tienes otra, acceso a agua, para un jardín, una manguera, para frear los carros, o sea, whatever, para la situación que tú quieras, pero entonces, eso te va a ayudar, no sé, siempre es bueno pensar en eso, cuando vas a comprar la propiedad, las diferentes locaciones que quieres poner, si quieres poner diferentes tomas de agua, para que cuando el contratista, le dices, mira, quiero arreglar esto y esto, y quiero que además, ponga una toma de agua aquí, otra tal, porque quiero hacer esto y esto, entonces ya, lo hace una sola vez, y de eso le va a dar más valor a la propiedad. Si te ha gustado este video, por favor, dale like, comparte en las redes sociales, y seguiré subiendo tips y herramientas para tu proyecto de construcción. Muchas gracias.